La firma Siberi Compañía informa los precios máximos de gordo para faena del día 25 de octubre del 2016. Novillitos de 30 pesos con 50 centavos a 32 pesos con 20 centavos. Novillitos livianos de 29 pesos a 30 pesos con 50 centavos. Novillitos medianos de 28 pesos a 29 pesos. Vaquillonas livianas, un máximo de 30 pesos. Vaquillonas medianas, también un máximo de 29 pesos con 50 centavos. Vaquillonas pesadas, de 27 pesos a 28 pesos. Vacas de consumo, de 21 pesos a 23 pesos con 50 centavos. Vacas gordas, de 18 pesos a 20 pesos. Vacas manufacturas, desde 14 pesos a 16 pesos con 50 centavos. Vacas de conserva, de 10 pesos a 13 pesos con 20 centavos. Toros, de 18 pesos a 20 pesos. Próximos remates de gordo en Saladillo. Será el 8 de noviembre. Y también, al finalizar el mismo, se llevará a cabo el remate de Invernada y Cría. El viernes 17 de noviembre se realizará en General Alvear un remate especial de Invernada y Cría. El viernes 17 de noviembre. 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 Gracias por ver el video.